Bueno amigos vamos a ver como esta Shiba Inu hoy día ya este jueves para ver como se encuentra la moneda Ya que hoy día pues aquí en los Estados Unidos hoy mundialmente es el día de San Patricio Así que estamos en verde como es el color, estamos subiendo un alce de 2.2% Bueno amigos regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí vamos a hacer un análisis aquí de la moneda Para ver que pronóstico podríamos ver en la moneda Estos solamente son videos de entretenimiento y no son consejos financieros amigos Así que si estás buscando consejería profesional y financiera Búscate otro canal o búscate esa persona para que te ayude en tus ingresos Aquí solamente vamos a analizar y vamos a ver lo que posiblemente podría pasar con la moneda Solamente es cuestión de esperar y seguir deteniendo sus monedas Aquí estamos viendo que hemos tenido un alce de 2.2% que hemos estado todavía en el precio de 4.0 con 2.244 Que no hemos pasado todavía ahí en ese mismo precio o sea en esa misma resistencia Que posiblemente podamos subir ya bien pronto Vemos aquí también que el cap de mercado pues ha estado también se mantiene todavía en 12.3 billones El cap de mercado totalmente diluida tiene 13.2 millones Pero las últimas 24 horas el comercio, el volumen del comercio ha subido un 10.3% Que las personas están comprando Shiba Inu Casi han gastado más de 750 millones de dólares Aquí pues las acciones en circulación todavía se ve igualita No vemos todavía cambios que esté bajando los números Pero sea lo que sea amigos hay que seguir deteniendo la moneda Ya viendo aquí el gráfico, viendo aquí la gráfica que lo vamos a ver ahorita en el Trade View Mode Para que así veamos más o menos que es lo que está pasando Y para que vean más o menos que es lo que ha hecho hasta ahorita la moneda Shiba Inu Como tú puedes ver aquí pues aquí estábamos todavía en el primer alce Cuando estábamos todavía en septiembre que estuvimos todavía del año pasado Estábamos todavía con el precio de 5.0 Luego empezamos a subir y pasamos ese 0 Y rompimos ese 0 de nuevo Y llegamos a una máxima de 2.8 Luego se mantuvo por ahí en un par de días Que sea un par de días, una semana más o menos por ahí Que se mantuvo todavía ahí en ese precio Y luego volvió a subir que fuimos hasta el número 8 Casi 4.0.28 que llegamos en la moneda Y hasta ahorita pues hemos visto solamente bajas y bajas Que se han mantenido todavía en la misma resistencia Cuando rompió ese número, ese número, ese 0 mejor dicho Y llegamos hasta el número 2 Y hasta ahorita aquí no hemos mantenido todavía aquí en ese mismo precio Aunque estamos un poquito más abajo Pero no hemos mantenido todavía con el precio de 4.0.2 Así que lo más importante es amigos que uno tiene ya la moneda Si tú lo adquiriste cuando estaba en verde O sea cuando estaba mejor dicho en 5.0 Si lo adquiriste cuando estaba por aquí Que bueno, que bueno porque todavía estás desganancia Si lo adquiriste por ejemplo en 5.0 con 5 O 5.0 con 4 o lo que sea Tú ya ahorita tienes ganancia Si estás comprando todavía para acumular más monedas Y para incrementar también tu puesto Pues puedes comprar a cualquier precio Aquí estamos viendo todas las subidas que hemos tenido Estas líneas pues no la hemos pasado todavía Que por ahí va todavía la moneda Pero lo que yo he estado viendo también Que las gráficas y también las velitas Que estamos viendo por aquí Tiene casi el mismo desarrollo El mismo view, el mismo mark Que vamos a verlo aquí Hacerlo un poquito más grande Para que vean los que le estoy diciendo por aquí Vamos a hacerlo un poquito más Mira aquí lo que estaba yo viendo hace ratito Estas velas que están por aquí Acostamos ahorita mismo en estos días Mira aquí tenemos estas velas que son rojo, verde, rojo, verde, rojo Aquí tenemos casi la misma cosa como ha estado pasando Miren aquí tenemos este rojo, verde, rojo, rojo, verde, verde Que casi casi es similar al que estamos viendo ahorita mismo Posiblemente pasen un par de días Por ejemplo aquí se mantenga todavía la moneda Dentro de un, o sea todo este fin de semana Y para la próxima semana posiblemente Con todo lo que está pasando con la moneda Con todos los más listados Más compañías están aceptando la moneda como método de pago Podría mover un alce la próxima semana O sea posiblemente No estoy diciendo que esto podría pasar o que va a pasar Sino posiblemente podríamos pasar Porque está pasando la misma trayectoria A como estamos viendo por aquí Si esto llegara a pasar Que seguimos con este mismo aumento Y bajas que hemos dado por aquí Vamos a ver un aumento de precio Bien pronto que podríamos seguir este mismo aumento Como está por aquí Por ejemplo aquí podríamos subir Hasta pasar ese 2 O poder regresar o casi alcanzar el número 3 O pasar más de 3 A como tú puedes ver aquí en estas gráficas Pero que es lo que va a pasar con todo eso Posiblemente si podría pasar Pero si no pasa todo eso Solamente es cuestión de seguir deteniendo Sus monedas a largo tiempo Si tú vas a detener tu moneda todo este 2022 Lo puedes hacer Si no pues puedes retirar tus monedas Cuando tú veas ese precio que es conveniente para ti Lo más importante es amigos Que tenemos que hacer ganancia Tenemos que hacer tan siquiera 2, 5, 10 veces más de lo que invertimos Vamos a ver ahorita cuál sería una inversión de 50 dólares 50 dólares hoy día a la moneda Shiba Inu Te daría la cantidad de 2.2 millones de monedas Que son una cantidad bien buena ¿Por qué? Porque así puedes incrementar también tu puesto Si ya si quieres invertir un poquito más 250 dólares más o menos te daría la cantidad de 11.1 millones de monedas Que son todavía bastante Para poder aumentar tu puesto Por sea lo que sea amigos La moneda todavía se ve bien estable Que se ha mantenido todavía en esa misma resistencia Ya desde hace un par de meses Yo estoy todavía confiable Y voy a detener la moneda No importa lo que le diga la gente De que muchas de las personas se están desesperando Amigos si te estás desesperando En lo que estás invirtiendo Pues entonces no inviertas en las criptomonedas Mejor búscate otra cosa Para que te pueda generar ganancias A corto o a largo plazo Porque las criptomonedas así son Uno tiene que esperar hasta que suba de precio Si tú no vas a esperar todo ese tiempo Pues entonces invierte más capital Para que así no esperes mucho tiempo Al momento que estés subiendo el precio Sea lo que sea amigos Las monedas que tengan ahoritas acumuladas Deténgalas No vendan Porque cuando vean esos precios Si muchos de ustedes venden la cantidad O la mayoría O lo venden todo Y se ven que los precios están subiendo Hacia arriba Van a estar diciendo ¿Para qué vendí? ¿Por qué no holdí? Porque ya pasó todo eso Con muchas de las personas Muchas de las personas Cuando pasa lo mismo con Bitcoin Con otras monedas Al momento que vendieron Que nunca pasaba nada Y miren hasta donde están ahorita Las monedas Pero todos somos amigos Yo estoy holdeando Soy holder a largo plazo Y vamos a ver que pasa Todo este año Y todo hasta el 2025 Si nos mantenemos todavía Con buena salud Y en vida todavía Vamos a poder ver Y disfrutar Todo lo que esté pasando Con las monedas Que estamos deteniendo De todos modos amigos Nos vemos pronto Como siempre aquí Víctor Craveo See you soon guys